La propuesta del proyecto pedagógico de medio ambiente consiste en incentivar a los estudiantes de la institución educativa La Milagrosa a que cuiden y valoren el medio ambiente de tal manera que las futuras generaciones sean beneficiadas y no carguen con la irresponsabilidad de quienes hoy lo destruyen. Con esto se pretende que los estudiantes conozcan los principios básicos del medio ambiente fomentando el sentido de pertenencia, inculcar actitudes de respeto por sí mismo a padres y estudiantes sobre hábitos de aseo y presentación personal a través de campañas educativas e involucrar a estos en la conservación, cuidado y manejo de las cuencas hidrográficas y recursos naturales existentes en el municipio. Este proyecto se desarrolla principalmente en las asignaturas de ciencias naturales y químicas pero las demás asignaturas lo han acogido ya que lo consideran de vital importancia por su contribución al análisis, raciocinio y empoderamiento de éstas. El programa se desarrolla desde el año 2011, desde preescolar hasta el grado 11. Los estudiantes reaccionan de manera muy positiva ya que se encuentran motivados y sensibles frente al tema objetivo. Son trabajadores, cooperativos, unidos, responsables, comprometidos y puntuales. De igual manera, la institución ha estado presta a colaborar y apoyar cada una de las propuestas y actividades realizadas. ¿Será que mis estudiantes sí están aprendiendo? Desde el ámbito del proyecto de ecología sí lo están haciendo, porque están cuidando su entorno con mayor responsabilidad. Por ejemplo, anteriormente se encontraban basuras en los alrededores de la institución. Hoy día, las hay en menor cantidad o casi siempre la institución y sus alrededores están totalmente libres. Lo que significa que por medio de este proyecto, los estudiantes se han concientizado de la importancia de cuidar su ambiente, ya que éste representa la mayor riqueza para todas las especies viviendas. Se ha evidenciado que los alumnos, por medio de este proyecto, han desarrollado y potenciado sus capacidades al sentirse motivados y reconocidos dentro de la institución y la comunidad como personas activas y útiles en el campo ambiental. Las capacidades desarrolladas en los alumnos de forma más notoria son el sentido de pertenencia, sentido crítico, relación adecuada con el medio ambiente y su entorno y la responsabilidad frente a situaciones de proyectos pedagógicos y productivos. ¿Qué hago para motivarlos? A los alumnos pertenecientes a este proyecto se les ha motivado y se les reconoce su labor por medio de la asignación de notas. De igual manera, el posicionamiento de este proyecto por parte de la rectora dentro de la institución ha permitido que los estudiantes se sientan valorados y útiles, ya que prestan un servicio importante dentro de la comunidad, redundando en experiencias significativas. También el trabajar en huertas y realizar acciones prácticas y que puedan desarrollar en otros ambientes le genera satisfacción y motivación. Esta área, que para muchos puede carecer de agrado, es abordada mostrando y justificando su utilidad para la institución, los hogares y la comunidad en general. Se emplean estrategias donde la práctica y la lúdica tienen objetivos claros y precisos para lograr un resultado tangible. La mejor manera de que ellos desarrollen la capacidad crítica frente al entorno es conducirlos al campo de la práctica, donde ellos puedan observar por sí mismos cómo el hombre siendo el ser más desarrollado y que pudiera ser quien más beneficia el medio ambiente, contamina y destruye su medio, ya que llena los ríos de basuras, tala los árboles, propicia la erosión de la tierra, quema los espacios verdes destruyendo y desplazando las especies que encuentran allí, llevando a la naturaleza a extremos incontrolables que generan desastres como inundaciones, sequías, deslizamientos de tierra, sedimentación de ríos, sismos y como consecuencia mayor el calentamiento global. Se debe sensibilizar a la comunidad abriaquiseña y a las entidades públicas del municipio para hacer buen uso de los recursos naturales. De manera general, las actividades desarrolladas consistieron en que, en las clases de ciencias naturales, las docentes abordaban temas específicos y concernientes al proyecto. Se organizaron los recipientes para el reciclaje en cada aula de clases y en los espacios comunes se realizaron carteles y afiches ambientales. El 10 de noviembre se realizó el reinado de los valores y el reciclaje, donde se vinculó a toda la comunidad educativa en la elaboración de los trajes de las candidatas y en la realización general del evento. Esta actividad se logró llevar a cabo sin ningún inconveniente y obteniendo la aceptación de toda la comunidad del municipio de Abriaquí. También la huerta escolar se trabajó desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre con los grados de sexto a once y el preescolar. Cada semana se destinaban clases de la asignatura de tecnología para la preparación y adecuación del terreno y organización de eras y cercanas. En la sección de primaria, en las formaciones se dieron instrucciones y motivaciones a los alumnos para que el aseo y la higiene se mantengan. Se han realizado carteleras y cuentos ecológicos. Al realizar la evaluación cualitativa entre las docentes encargadas del proyecto, se concluyó que el objetivo se cumplió, el cual era conocer los principios básicos del medio ambiente, aumentando el sentido de pertenencia en los educandos de la institución educativa La Milagrosa.